adultosmayores.online, la web del adulto mayor. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y el día de hoy, 15 de mayo del 2023, además de felicitar a todos los maestros, les vamos a decir quién cobra su pensión el día de hoy y les vamos a adelantar quién cobra el día de mañana. Como te lo habíamos informado, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer en la conferencia matutina del señor presidente el calendario con el cual se hará la dispersión de recursos de las pensiones del bienestar. Para efecto de evitar aglomeraciones y darle una mejor atención a los derechohabientes, se ha dividido del calendario conforme a la primera letra del apellido y será desde el 3 al 17 de mayo que se efectúen los depósitos. Es así que el día de hoy, 15 de mayo del 2023, cobrarán su pensión las personas cuyo apellido empiece con la letra R. Repetimos la letra R. A diferencia del día de hoy en el que cobra exclusivamente una letra, el día de mañana 16 podrán cobrarla las personas cuyo apellido empiece con cualquiera de estas letras. S-T-I-U, repetimos S-T-I-U. Recuerda que puedes checar el saldo de tu tarjeta llamando al número telefónico del Banco del Bienestar al 800-902-000. Y también puedes hacer uso de la aplicación electrónica para teléfonos celulares del Banco del Bienestar. Recuerda que esta pensión es tu derecho, así que puedes utilizar tus recursos de la forma que tú quieras, porque al final de cuentas la tarjeta del Banco del Bienestar es como cualquier tarjeta bancaria de débito. Recuerda suscribirte y activar la campanita y también recuerda que tenemos un canal de Telegram donde damos la mejor información para los derechohabientes del bienestar. Nos vemos, hasta la próxima. www.adultosmayores.online La web del adulto mayor